voy a ser un instructor durante estas seis sesiones y nosotros pues vamos a llevar el curso o la capacitación sobre la plataforma AppSeed Buenas noches, o buenas tardes todavía Miren, vamos a explicar de manera introductoria qué es esta plataforma, para qué la vamos a usar, cómo nos va a servir y después de eso vamos a entrar directo a la plataforma vamos a ir haciendo como que una pequeña introducción y después ya vamos entrando en materia, pero ya haciendo para lo cual solamente necesitan su navegador tengan su navegador de internet listo Ante cualquier duda, consulta o acotación tenemos ahí el área de chat o si desean por micrófono, pues simplemente nos activan y pues compartimos dudas o cualquier detalle ¿sí? Cualquier novedad Bueno, reiterarles la bienvenida y pues vamos empezando con la introducción un poco breve y ahí entramos directo a la plataforma AppSeed es una plataforma perteneciente a Google la cual nos permite crear aplicaciones móviles de esas aplicaciones que nosotros podemos tener de repente instaladas en nuestro teléfono pues esta plataforma nos va a permitir crearlas por nosotros mismos normalmente uno tiene la idea o de repente ha escuchado ya listo, ¿no? para crear aplicaciones, sistemas pues yo tengo que ser programador y tengo que conocer lenguajes de programación y que explique lo otro Si hablamos de programación tradicional sí eso es correcto pero hoy en día bueno, desde hace ya unos años han aparecido muchas plataformas no-code y low-code esto significa que nos permiten crear aplicaciones sin necesidad de usar código o si se usa pues es muy poco muy, muy poco y más que todo pues uno utiliza su logita ¿no? sobre todo sus ideas yo quisiera que mi aplicación haga esto, haga lo otro y mediante lógica eso sí vamos a usar pues armar y configurar todo para ese objetivo ¿sí? de manera general no sé si hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta para ir entrando a la a la plataforma ¿sí? ajá, conforme chévere sí, por ahí alguien levantó la mano cualquier duda soltémosla chicos no se queden tratemos de estar en confianza véanme a mí pues como un colega y cualquier duda cualquier cosa soltéme y yo me encargo de aclarar ya hasta ahí parece que estamos bien entonces voy a compartir mi pantalla ya ahí se está viendo mi pantalla vamos a ir haciendo juntos ¿sí? lo primero que vamos a hacer es acceder a la a la página de la plataforma registrarnos es gratuito y después ya ir haciendo o viendo detalles de la interfaz y después empezar a crear nuestra primera aplicación vamos a hacerlo paso a paso a ver lo primero que necesitamos es en una ventana de nuestro navegador o en una pestaña perdón de nuestro navegador ingresar a esta dirección ¿sí? ni siquiera es necesario el slash así solo así escribimos esta dirección en nuestro navegador appsheet.com ¿sí? vamos a ir haciendo juntos appsheet.com fíjense cómo se escribe ¿no? app de aplicación sheet de hoja en inglés simplemente le damos enter y vamos a entrar pues a la página principal de la plataforma que es esta de acá ahí ¿sí? me van siguiendo vamos a acceder desde aquí fíjense vean la plataforma por defecto está en inglés ¿sí? por ahí de repente sus navegadores les ofrecen traducir al español podemos hacerlo si desean yo personalmente no lo recomiendo ¿sí? recomiendo que nos acostumbremos a la interfaz es simplemente inglés técnico ya van a ver que es simple pero están en su libertad ¿no? vamos a ingresar aquí a este botón dice get started ¿no? como que empecemos entonces le damos aquí y aquí voy a cerrar porque ya estoy acá ¿sí? le damos a ese botón y nos va a llevar a esta otra pantalla lo que tenemos aquí son las diferentes empresas con las que nosotros podemos loggearnos o iniciar sesión son unas cuantas la más común y más usada son las dos primeras por ahí la tercera también de repente y antes de escoger una de ellas vamos a explicar algunos detalles recuerden que ante cualquier duda o profe a mí no me salió o algo me avisan ¿sí? yo estoy atento ahí sí estamos compartiendo pantalla ahí verifiquen de repente el mosaico de los de las imágenes ya se está compartiendo ahí vean la primera recomendación es chicos en general en términos generales lo que nosotros necesitamos para crear una aplicación con esta plataforma es una hoja de cálculo que puede ser en Excel o Sheet ¿sí? va a depender de ustedes cual quieran usar vean la ruta es la siguiente si nosotros usamos Excel o Sheet va a estar relacionado con la nube que usemos ¿sí? entendiendo por nube Drive de Google o OneDrive de Microsoft nube profe que he escuchado pero ¿qué es nube? una nube pues simplemente es un lugar en internet donde tú puedes guardar tus cosas tus fotos tus no sé canciones trabajos etcétera un lugar para guardar entonces OneDrive es la nube de Microsoft y Drive es la nube de Google lo que nosotros vamos a hacer es crear una estructura de datos en Excel o Sheet esa hoja de cálculo la tenemos que guardar en nuestra nube y una vez hecho esto desde la plataforma de AppSheet vamos a conectar la aplicación con esa hoja de cálculo por lo tanto a ver por ahí salió una pregunta sí Lady te escuchamos ahí puedes activar ¿me escuchó? sí y buenas tardes una consulta quería saber si también desde la nube desde SharePoint se puede jalar también la información de SharePoint no directamente no ahí sería otra plataforma pero en AppSheet no con SharePoint directamente no no está disponible esa conexión ¿qué otras plataformas se podría usar con SharePoint para AppSheet? si hablamos de SharePoint estamos hablando del ecosistema de Microsoft estamos hablando pues de las plataformas las famosas Power ahí interviene pues Power Apps Power Automate y un etcétera ¿no? pero aquí en AppSheet bueno las las empresas para iniciar sesión son estas de aquí ¿no? pero no estaría disponible profesor y desde Power Automate hacia AppSheet ¿se podría? no en el caso de automatizaciones se hacen con otras plataformas todo lo que es Power es exclusivo de Microsoft ¿no? Microsoft como que lo ha hecho así ¿no? todo cerrado todo exclusivo en cambio con AppSheet se pueden usar otros servicios de automatización como Zapier Mate entre otros pero todo lo que es Power si esta queda exclusivo para la plataforma de Microsoft en este caso no estaría disponible tampoco ok gracias saludo a ver aquí entonces si ustedes deciden usar Excel significa que van a iniciar sesión con una cuenta de Microsoft es decir un correo Hotmail Outlook y van a guardar su Excel en su OneDrive en cambio si ustedes deciden usar su cuenta de Google o sea su correo Gmail vamos a usar Shift que es muy parecido a Excel y lo vamos a guardar en Drive en la nube de Google Profe ¿cuál es la diferencia que use Excel o que use Sheets? en general es lo mismo en general pero hay un punto muy importante que los diferencia yo personalmente les recomiendo que usen una cuenta de Gmail ojo recomendación pero cada uno decide ¿por qué? porque cuando usamos cuando usan Shift la velocidad de sincronización con su aplicación es más rápido es mayor ¿sí? tomen en cuenta eso entonces ya habiendo decidido pues cada uno escoge ¿sí? yo voy a empezar aquí con Google ¿sí? aquí ya está mi correo electrónico ¿sí? en este caso simplemente le dan a continuar va a depender en algunos casos les puede pedir la contraseña en otros no eso depende si ya están logueados en su propio navegador entonces le damos a continuar y si le sale otro aviso como este pues también ¿no? continuar es algo parecido a los permisos cuando instalamos una aplicación en nuestro teléfono a continuar ¿no? y esperemos a que cargue unos segundos cabe aclarar chicos que lo que nosotros vamos a ver en esta clase y en la siguiente es adentrarnos e ir conociendo la interfaz de esta plataforma conocerla ¿no? irla manejando poco a poco y para eso vamos a hacer el ejemplo de una aplicación entre esta clase y la siguiente vamos a hacerlo poco a poco para que nos vayamos acostumbrando y ya después vamos a hacer otra aplicación y la próxima semana vamos a hacer otra aplicación un poco más de nivel intermedio diger diger ustedes sabrán pues que todo se aprende haciendo ¿no? con la práctica a ver hasta ahí estamos vean esta es ya la interfaz dentro de AppSheet aquí les van a aparecer pues todas las aplicaciones que vayan creando ¿no? si es la primera vez que ingresan esto va a estar vacío y para crear una aplicación vamos a irnos aquí ¿ven? bien vale aclarar unos puntos aquí ¿ven? acá por ejemplo como les decía todo está en inglés pero es inglés técnico recent recientes ¿no? aplicaciones recientes owned by me creadas por mí o de mi propiedad ¿no? aplicaciones que has creado tu mismo templates plantillas es decir tú puedes tomar una plantilla de AppSheet y ajustarla a tus necesidades sin necesidad de empezar desde cero y este de acá share with me son aplicaciones que han compartido contigo ¿ven? ya vamos a ir viendo eso también entonces entramos a este botón create ¿no? crear vamos a dirigirnos a la primera opción up y de esta primera opción pues tenemos tres opciones le vamos a dar a la primera opción pero antes de eso ojo 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 antes de eso vamos a usar esta opción que dice start with existing data o data empezar con datos existentes cuáles son esos datos existentes nuestra hoja de cálculo la que les estaba comentando pero profe todavía no está la hoja de cálculo claro primero tiene que estar la hoja de cálculo y después vamos a crear la aplicación ¿ok? a ver en el mismo navegador vamos a abrir otra pestaña y nos vamos a dirigir a nuestro drive hemos iniciado sesión la cuenta de google entonces vamos a entrar a nuestro drive de manera rápida pueden hacerlo así drive punto google punto así drive punto google punto como enter como ya hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de google aquí entonces aquí ya lo va a reconocer y va a ingresar directamente aquí es donde nosotros vamos a crear nuestra hoja de cálculo y van a ver que es bien simple porque vamos a empezar pues con un ejemplo bien bien sencillo estoy realizando por si hay preguntas o algo ya dice a ver vamos a dirigirnos a nuestra unidad vamos a crear una carpeta como para tener todo ordenado voy a crear una carpeta a ver a ver no mejor vamos a empezar directamente no hay que confundir ahí directamente estamos en la unidad la unidad principal y ahí mismo vamos a crear la hoja de caldo aquí le damos a nuevo aquí hojas de cálculo de google si le damos aquí hay un micrófono abierto por ahí ahí vea le dimos en crear una hoja nueva o mejor dicho un libro nuevo esto de aquí lo podemos cerrar estamos allá ahí en esta en este libro incluso vamos a usar una sola hoja en la hoja de cálculo lo único que tenemos que hacer es crear una estructura una estructura de datos como así profe estructura de datos básicamente pues una tabla o simplemente que tenga el formato tabulado como una tabla el primer ejemplo que nosotros vamos a hacer para ir conociendo la plataforma va a ser el de un catálogo de productos simple un catálogo de productos ustedes escogen los productos pueden ser pues no sé comestibles ropa no sé artículos de oficina ustedes escogen vamos a hacerlo de esta manera en la primera celda vamos a escribir id sub guión producto pueden escribirlo con mayúsculas o minúsculas depende de ustedes y acá les explico brevemente qué significa ese id id viene de la palabra identification identificación toda tabla debe tener un identificador algo que haga único a cada registro algo que haga único a cada producto eso significa el id cada vez que ustedes creen una tabla cada hoja va a ser una tabla forzosamente la primera columna debe ser el id de esa tabla aquí vamos a poner producto o sea donde va a ir el nombre del producto aquí podemos poner el precio y una foto podrían ser más datos pero vamos a empezar con algo muy simple miren nada más que eso id producto producto precio y foto nada más ahí me van siguiendo estamos definiendo solamente cuatro campos id producto producto precio y foto una vez que tenemos hecho eso vamos a nombrar la hoja y también el libro a ver a la hoja le vamos a poner de nombre productos así simple producto y al libro le vamos a poner de nombre bueno yo le voy a poner catálogo 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 aceca podrían ponerle un nombre un poco más largo si quisiera catálogo aceca ahí pero póngale un nombre nombre a su libro nombre a su libro y a su hoja vamos a ir me avisa me avisan cualquier detalle esto como estamos usando sheets es una hoja de cálculo en línea es decir aquí no hay botón guardar automáticamente o mejor dicho se va auto guardando cada cambio que vamos haciendo se va auto guardando entonces esta hoja de cálculo ya existe ya tiene nombre la pusimos en la unidad principal recordemos ya tiene la estructura de datos inicial para este primer ejemplo y ya tiene un nombre de hoja que va a ser el mismo nombre de la tabla una vez que ya existe la hoja de cálculo recién este es el drive recién es cuando vamos a ir a la plataforma de AppSheet a crear la aplicación antes de crear la aplicación recuerden tiene que existir la hoja de cálculo en este caso está haciendo el papel en guías de base de datos pero en realidad viene a ser una fuente de datos a ver hasta aquí como vamos dudas tenemos por ahí preguntas a alguien le falta algún paso me interesa que estemos todos iguales o por lo menos la mayoría estamos todos iguales a alguien le falta algún paso para repetirlo por acá me dicen que está todo claro pero insisto si por ahí a alguien le faltó algún detalle me aviso listo hasta ahí estamos bien entonces listo ya tengo mi hoja de cálculo que va a ser mi fuente de datos listo ahora si puedo venir aquí le voy a dar al botón create crear up y voy a posicionarme en la primera opción start with existing data empezar con datos existentes le doy ahí y me aparece este cuadro acá solamente nos piden dos cosas el nombre de tu aplicación puedes ponerle el nombre que quieras aunque hay algunos caracteres que no son permitidos más que todo símbolos vamos a ponerle yo voy a ponerle catálogo de productos el nombre si ustedes lo escogen fuera del nombre les va a pedir una categoría que no es obligatorio no es obligatorio pero pues yo le voy a poner un poco para que sepan de qué va cada uno inspections and service inspecciones y tipo encuestas field service servicio de campo o trabajo en campo property management administración o gestión de propiedades por ahí hablemos de inmuebles sales and CRM CRM ventas y CRM CRM más que todo es un gestión de clientes inventory management manejo administración de inventario customer engagement como que el vínculo con los clientes human resources recursos humanos planning planeación project management gestión de proyectos education educación and training entrenamiento o capacitación y si no se ajusta a ninguno pues le pueden dar a otro otro en este caso yo le voy a poner sales pero repito la categoría no es obligatoria si buscan pueden dejar la base teniendo los dos le damos aquí dice choose your data escoge tus datos y se nos va a abrir este otro cuadro si yo en este caso yo inicié sesión con mi cuenta de google mi cuenta mi correo gmail entonces me van las opciones google sheets o google forms porque se puede utilizar como fuente de datos cualquiera de estos dos lo más común es shift pero también se puede conformar entonces yo le voy a dar a shift porque lo que tengo es eso una hoja de cálculo ah la categoría yo escogí sales ventas pero pueden poner cualquiera vean el escoger la categoría más que todo se basa en estadísticas que necesita la plataforma para determinar pues cuantas y cuantas aplicaciones y de que tipo están creando los usuarios pero no es relevante para nuestra aplicación más que todo estadísticas del equipo de de apps entonces le doy aquí o le damos aquí google sheet se nos va a presentar esta otra ventana o pantalla y si se dan cuenta pues es el mismo drive solo que en otra vista entonces si ustedes crearon su hoja de cálculo en alguna carpeta en específico pues la busco nosotros la habíamos puesto directamente en la unidad principal por lo que debe estar afuera y aquí está catálogo en mi caso entonces simplemente la selecciono con un clic y le doy seleccionar cojo mi hoja de cálculo y le doy select y a partir de ahí tenemos que esperar unos cuantos segundos a ver la próxima nos dice error error de que a ver podrían a ver déjenme un momento voy a cortar a ver voy a detener la compartición a ver si alguno de los compañeros a los que le salió error pudiera compartir su pantalla para solucionar ya sea Ever o Rocío que pudieran compartir pantalla y lo solucionamos ah falta de permiso disculpen disculpen a ver a ver ahí está ahí nos ayudaron nuestros coordinadores ahí ya pueden compartir eso es eso es lo que les comentaba chicos cualquier error o algo me avisan y lo lo vemos y lo solucionamos y ahí está compartiendo Ever ya ahí le das a crear aplicación ya es ajá un nombre una categoría bueno no es obligatoria la categoría ajá al botón azul correcto ahí está bien buscas tu hoja ah ya ese error a ver ya entonces regresa a tu drive que está en la otra pestaña en la otra pestaña está tu drive ya a ver abre tu tu hoja de cálculo que está en la otra pestaña y ahí está todo bien si estás usando la misma la misma cuenta el mismo correo en en tu drive y en apps tiene que ser el mismo correo la misma cuenta ah por ahí los chicos sí ya Ever dice que sí ya si estás usando la misma cuenta entonces tendrías que revisar los permisos porque ahí está hablando de permisos sí así como dice Eddy parece cuestión de permisos a ver ubica tu tu hoja de cálculo ahí donde estás ¿cómo se llama? catálogo o sea en el drive en el drive ajá ubica tu hoja ¿cómo se llama? catálogo se llama o ¿dónde la creaste? ¿en qué carpeta? ya a ver dale clic derecho dale compartir compartir a ver a ver ya cualquier usuario por si acaso parece que hay un truce ahí de cuenta porque no reconoce permiso lector sería editor por si acaso ya listo ya ahí podemos refrescar o actualizar e intentar a ver actualicemos ahí actualiza tu tu página porque mientras se utiliza la misma cuenta pues todo todo bien porque es la misma cuenta a ver así dice el error no tienes acceso a esta página ya también podría ser que tengas este bloqueador de ventanas emergentes en tu navegador eso también puede ser y está bloqueando a veces pasa a ver por acá me dice que está con diferentes correos a ver revisa tu correo supuestamente es el mismo pero fíjate bien bien que sea el mismo correo porque si son diferentes no te va a aceptar tiene que ser exactamente el mismo correo en el drive y en app sheet el mismo en el app sheet parece que es otro correo a ver a ver nos están ayudando los compañeros a ver verifica eso si podría explicarlo rápido si son correos diferentes no no se va a poder tiene que ser el mismo a ver ever 87 polo 1 ya y en el drive ever 87 polo 1 pues si si es el mismo si es el mismo correo mira lo que se me ocurre que puede estar pasando es bloqueador de bloqueador de anuncios podría ser mira hagamos algo hagamos algo abre una ventana de incógnito ahí desde la parte derecha en los tres puntos una ventana de incógnito no pestaña no ventana ventana de incógnito ahí te vas a los tres puntos de tu derecha del navegador los tres puntos de la derecha están justo abajo de la equis los tres puntos ya ventana de incógnito ah ahí tendrías que compartir toda la pantalla porque parece que le diste compartir solo esa ventana y no no veo tu incógnito ahí le das compartir toda la pantalla y esta ventana donde te está saliendo el error la cierra a ver a rocío dice que le pasa lo mismo ahora vamos a ver si se soluciona aquí con ever que sería pues lo mismo el mismo caso supuestamente está este deshabilitado la ventana de incógnito no se puede habilitar ah entonces algo de permisos está tu tu navegador no tienes otro navegador ¿cuál estás usando ahí? el cron no tienes otro de casualidad porque parece que hay algo de permisos ahí el microsoft age ya puedes usar este a ver en el caso de rocío dice que pasa lo mismo intenta con otro navegador a ver como lo va a hacer este ever porque según el el mensaje de error que salió básicamente dice pues que no hay permisos para acceder a la hoja de cálculo y eso solamente pasa pues por estar usando un correo en appsheet y otro en el drive pero ahí nos demostró ever pues que si es la misma cuenta entonces puede ser por permisos del navegador también el arco nos dice que programas están instalando ninguno no estamos instalando ningún programa estamos hemos ingresado a la plataforma de appsheet appsheet.com y vamos a crear una aplicación breve ajá eddy nos comparte a ver yo lo solucioné eliminando mi cuenta luego volví a iniciar sesión con la cuenta y le di los permisos ajá eso es lo lo chévere de ayudarlos entre todos miren el detalle aquí de el detalle aquí fue que cuando uno inicia sesión bueno yo no lo vi porque yo ya inicié sesión hace mucho tiempo les va a pedir permisos chicos les va a pedir permisos para que pueda se pueda acceder a su cuenta entonces para que haya esa comunicación esa conexión tienen que permitir eso esos avisos o sea tienen que permitir el acceso a su cuenta si no los permiten o solo cierran la ventana pues no hay conexión eso es lo más probable que debe haber pasado te agradezco bastante me había olvidado de ese detalle tienen que darle permitir chicos cuando les aparezca un mensaje de permitir el acceso a tu cuenta tienen que darle permitir si no no se va a dar la conexión puedo colocar el link si es este de acá este es el enlace appsheet.com margarita los campos de la tabla ya voy a volver a compartir entonces ajá duberly ya le salió chévere si miren un detalle entre todos nos ayuda aceptar los permisos para que pueda acceder appsheet a tu cuenta a ver a ver regresamos aquí entonces más que todo a ver ahí más que todo chicos la mayoría de preguntas y dudas van a ser en esta y la segunda clase por ser casi todo nuevo entonces soltemos ¿sí? profe esto profe lo otro ¿sí? soltemos a ver me pidieron los campos de la tabla son estos de aquí estos son los campos de la tabla id producto producto precio y foto así de simple acuérdense de ponerle un nombre a su libro y también a su hoja id producto producto precio y foto son solo cuatro me escribieron por ahí ajá que bueno ella lo solucionó muy bien bueno fue más que todo gracias a Eddie Eddie nos dio la pista claro tenía que aceptar los permitir los los accesos vamos a ver esto lo cierro y esto lo cierro para liberar ahí vean una vez que le hayan dado select a su archivo a su hoja de cálculo van a ver que va a empezar a cargar la plataforma de AppSheet lo que sucede en ese momento es que la inteligencia artificial de la plataforma está leyendo bueno conectando y leyendo la estructura de nuestros datos lo que hicimos en Sheets y convertirlo en una versión preliminar de nuestra aplicación les va a aparecer este cuadro de aquí es simplemente introductorio pueden darle aquí miren dice don't show me this again no mostrarme esto de nuevo pueden darle a customize with AppSheet personalizar con AppSheet o simplemente cerrarlo da lo mismo cualquiera de los dos da lo mismo y vamos a entrar acá directamente aquí aquí chicos ya estamos dentro de la plataforma en sí en el material que ya lo deben tener o después se les hará llegar van a ver estos pasos estas definiciones y explicaciones pero básicamente nos vamos a mover por este panel izquierdo bueno que en realidad es todo esto que son las secciones de AppSheet el panel de contenido y la previsualización que si se fijan es un emulador asemejando pues a un teléfono vean son varias secciones acá pero normalmente uno empieza en esta sección la sección data aquí ingresemos aquí la sección data ahí una vez que ingresamos a la sección data dice el nombre de la sección y aquí en todo este espacio van a aparecer todas las tablas que tengamos ¿qué tablas profesor? cada hoja que nosotros tengamos en nuestro sheet en la hoja de cálculo cada una de esas hojas en AppSheet va a ser una tabla vean aquí está la tabla producto si se acuerdan nosotros teníamos una hoja llamada producto ahí está en sheet es una hoja en AppSheet es una tabla y se acordarán que en esa tabla teníamos cuatro campos id producto producto precio y foto profe pero pero ese de arriba no teníamos claro este de aquí row number significa número de fila no está en el sheet es cierto este lo agrega automáticamente AppSheet a toda tabla ya vamos a hablar vamos a hablar un poquito de eso entonces tenemos el panel de secciones todo esto de acá el panel de contenido y la previsualización todo lo que nosotros vayamos haciendo lo vamos a ir poder lo vamos a poder ir probando desde aquí porque esto es como si fuera el teléfono ya probando la aplicación ok entonces ¿qué hacemos en la sección data? más que todo pues configurar los datos vea vamos a configurar los campos que nosotros hicimos miren el primero de ellos era id producto ah un detalle antes de de continuar aquí aquí abajo hay una barra para desplazarla horizontalmente de izquierda a derecha simplemente pueden arrastrarla pero para que no tengan que arrastrarla simplemente pueden usar en su teclado la tecla shift o mayúscula les indico rápido cuál es esta de acá la tecla shift esa tecla presionada y girando la rueda de su mouse shift y el puntero tiene que estar en esta zona shift y giro la rueda me muevo izquierda y derecha sin necesidad de estar arrastrando la barra de abajo más cómodo más frota ahí entonces name acá van a aparecer los nombres de las columnas type aquí aparecen los tipos de las columnas empecemos con id producto dijimos que el id viene a ser un identificador algo así como un código único para cada producto los id chicos son de tipo text por lo tanto esto se queda así después de de la columna type viene key y label key llave en inglés label etiqueta la key a qué se refiere la key se refiere a la llave principal o más comúnmente conocido como id el id de esta tabla de la tabla producto va a ser este campo de acá por lo tanto el check de key tiene que estar aquí ojo para la key solamente va a haber un campo que tenga este check solo uno en ningún caso van a haber dos o más en ninguno no es posible y si lo intentan les va a marcar un error solo uno me dejaron una pregunta a ver Carlos lo dice ah Carlos lo lo relaciona un poco con Axel claro no específicamente parecido a Axel sino que porque se ve en términos comunes pues porque estamos hablando de fuentes de datos o bases de datos y todas las bases de datos pues tienen las mismas características fundamentales un id o primary key o llave principal clave principal campo tipo de datos esto es común el label la etiqueta se la vamos a quitar ya les voy a explicar después pero por ahora se la quitamos vamos a desplazarnos hacia la derecha ustedes ven si lo hacen arrastrando esto o con el truco que les di shift y la rueda en la columna show show significa mostrar vamos a quitarle el check ¿por qué? porque yo no quiero que se vea el id vean miren antes de continuar quiero que vean este este es el emulador si se dan cuenta ya está cargada una vista que se llama producto y si yo le doy a este más que es para agregar ya me salen los campos fíjense acá me sale el id ahorita les explico que es este acá me sale para poner el nombre del producto el precio del producto y una foto del producto cancelar o guardar cancel save o sea la aplicación ya está lista obviamente falta configurar entonces yo no quiero que aparezca esto este es el código único de cada producto yo no quiero que se vea aparte que se va a colocar automáticamente lo vamos a configurar así pero yo no quiero que se vea en el formulario quiero que se vea de producto para abajo como no quiero que esto se vea es que vamos a configurar acá a la altura del id producto acá le vamos a quitar el show que no se muestra en otras palabras que se oculte vamos a seguir hacia la derecha ahorita les explico eso vamos al final a la derecha y acá en la columna search buscar también le vamos a quitar el check o sea si tú pones un campo que no se vea tampoco puede ser buscable entonces también debemos desactivar eso esos dos ya les explico esto en un momento vean ya hemos empezado a hacer cambios y por cada cambio que hagamos vamos a a tener habilitado el botón save guardar pero es conveniente que guardes cuando hagas pues varios cambios no uno por uno hasta ahí estamos me avisan cualquier detalle ahora producto ¿qué tipo de dato debe ser? ¿podría ser text? sí sí podría ser text pero si nosotros entramos aquí pues vamos a ver varios tipos de datos que reconoce así en este caso es más específico name ¿no? porque aquí vamos a poner el nombre del producto ¿sí? le vamos a poner de tipo name y le vamos a marcar el label ¿por qué el label lo que hace ya lo van a ver más en la práctica pero lo que hace el label es resaltar un campo ¿sí? a diferencia del key que solamente puede haber uno en el caso del label como máximo pueden haber dos uno de tipo imagen como va a ser la foto y otro de cualquier otro tipo ¿ok? por el momento vamos a poner ahí el label en el producto ¿ok? solo eso en el caso del precio vamos a entrar acá en el caso de números pues podríamos ponerle decimal porque si es un precio pues se van a manejar decimales pero más exacto es este price ¿no? de precio entonces le vamos a poner tipo price y a la foto le vamos a poner tipo image imagen ¿ok? ya vamos a ir viendo los diferentes tipos de datos también que acepta AppSync ¿ok? incluso a la a la imagen como les decía también se le puede poner como label ojo que es una excepción pero para no confundir ahorita quedémonos con eso ¿ok? esos campos y le damos guardar 6 conforme vayamos avanzando se van a ir dando cuenta también que en algunas ocasiones conviene guardar antes de seguir haciendo cambios o sea que se reconozcan algunos cambios antes de hacer otros en algunos casos va a pasar eso si no en la mayoría de los otros casos simplemente vamos a hacer todos los cambios y guardar todos de uno eso va a ser poco a poco también listo ahora ahora fíjense si yo vuelvo a entrar al emulador le doy aquí al más ya no se ve el ID ¿no? le dije que se ocultara aquí me aparece para poner un el nombre de un producto acá me sale para poner el precio pero fíjense que está en dólares ¿no? yo lo quiero en soles y ya está habilitado para una foto vamos a configurar un poco eso está bien que me reconozca como precio pero pues yo no quiero que sea tipo dólares quiero que sea tipo soles entonces en esta columna type solamente se escogen los tipos de datos nada más pero hay algunos tipos de datos que requieren configuración extra como por ejemplo price o sea yo quiero decirle que sea con dos decimales que tenga el símbolo de de soles etc eso no puedo hacerlo desde acá lo voy a hacer desde aquí ¿si? el lápiz edit que está al costado de precio entramos aquí se les va a abrir este otro cuadro ¿si? esto ya lo tengo ¿no? el nombre de la columna el tipo ¿veren? acá vienen otras configuraciones vean maximum value valor máximo o sea ¿qué valor como máximo se puede ingresar en este campo? aquí obviamente no no se debe poner un máximo pero habrá algunos casos en los que si se debe poner un máximo eso va a depender de cada caso minimum value acá uno podría decir no pues tampoco pero sí cuando uno crea un sistema chicos de cualquier tipo hay validaciones que tienes que hacer forzosamente para asegurar la calidad del mismo de tu sistema o aplicación ¿por qué es necesario ponerle un valor mínimo? pues porque esto es un precio y yo no quiero que alguien por error o a propósito me ponga como precio cero eso no sería correcto pero si yo no le pongo acá un mínimo pues me lo va a aceptar también quiero evitar que pongan como precio pues un número negativo esas son validaciones entonces yo le voy a poner como mínimo miren depende yo le voy a poner como valor mínimo uno no profe pero yo tengo artículos que cuestan 20 céntimos 30 céntimos se puede manejar así entonces podríamos ponerle aquí ya escribiendo con el teclado podríamos ponerle que el precio mínimo que uno puede colocar aquí sea de 10 céntimos 0.1 va a depender de cada caso ok yo le voy a dejar como uno para este caso ahí acá dice increase decrease step que significa de cuanto en cuanto va a aumentar y disminuir en la mayoría de casos se pone de uno en uno te va a aparecer un control para que tú subas de uno en uno o bajes de uno en uno el precio decimal digit dígitos decimales lo estándar son dos para todo lo que es este dinero numeric digits dígitos numéricos a cuantos dígitos va a tener tu precio no lo sé podría ser desde uno a muchos yo prefiero dejarlo vacío show thousand separator mostrar separador de decimales normalmente se coloca se activa el display mode modo de de mostrar dijera normalmente se deja en automático y ahora vamos a ver en otros ejemplos que cuál es la diferencia con esto pero el último que nos interesa es este currency symbol símbolo de moneda hay un montón de símbolos de moneda el de soles se encuentra después de la R se bajan hasta la R y aquí lo van en contra soles teniendo eso vamos a darle este botón done que significa hecho y ya lo tenemos ahí yo le puedo dar guardar o sea save para que los cambios que acabo de hacer pues se aplique ya está entonces yo entro al más otra vez ya me sale correctamente vamos a ir probando a ver ahí puede cada uno ve que el nombre de producto agrega a ver yo pongo no sé tierra no sé tierra pequeña voy a inventar un precio voy a ponerle 15 soles y en el caso de foto ojo que esta aplicación la estamos usando todavía desde el navegador desde la computadora pero cuando tengamos esta aplicación en nuestro teléfono al presionar aquí vamos a poder escoger entre tomar una foto con nuestra cámara o escoger una foto de nuestra galería ya depende de cada uno vamos a buscar rápidamente una foto de nuestro producto en mi caso pues una una sierra vamos a ver qué me sale lo ideal sería de que ya tengan sus imágenes listas pero no perdemos mucho en encontrar aquí yo voy a usar esta de acá simplemente la voy a guardar guardar imagen como la voy a poner en el escritorio la guardo ahí a ver nos dice se cerró la ventana de la aplicación ya lo único que tienes que hacer es volver a abrirla si te pide volver a iniciar sesión vuelves a iniciar sesión pero solo debes volver a abrirla nada más o te refieres a al si para ver la la vista previa donde está el ay 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 te refieres a la previsualización al emulador si ay 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 vean si se le cierra el emulador lo habilitan desde aquí acá hay como una flecha esto oculta y desde acá lo vuelven a abrir ahí por si se le cierra buena pregunta ahí vean ya tengo una foto te doy acá como estoy en computadora me va a salir el el cuadro a abrir pero como les digo desde su teléfono escogen entre activar su cámara para tomar una foto lo cual puede ser muy bueno para aplicaciones de registro de evidencias o escoger una foto desde su galería ven ahí está ya la foto ven un registro bien simple miren y le doy guardar save ven miren acá si se fijan ahí apareció un número que ya desapareció este 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 ícono de flecha circular es el ícono de sincronización conforme ustedes vayan agregando registros a su aplicación todo eso se va a sincronizar como así sincronizar profe explique bonito me refiero a que todo lo que ustedes vayan cargando o llenando en su aplicación también se va a ir llenando en su hoja de cálculo porque los dos están conectados están vinculados y ese número que aparece aquí es la cantidad de de sincronizaciones pendientes y cuando desaparece significa que ya sincronizó que significa que ya sincronizó pues que ya ese dato está en en tu hoja de cálculo voy a voy a abrirlo rapidito por eso les comentaba al principio que entre aquí está entre sheets y excel sheets tiene una velocidad de de sincronización más alta voy a abrirlo y creo que voy a dejarlo abierto lo que acabamos de de registrar ya está en la hoja de cálculo fíjense acá obviamente también podrían darle más formato ya depende porque esto es solamente la fuente de datos la presentación es en la aplicación y yo podría ajustar las columnas estoy ahí ah y antes que me olvide ahorita voy creo que me dejaron una pregunta antes de que me olvide otra diferencia si es que ustedes usan quieren usar excel y one drive cuando usan sheets pueden tener la base la fuente de datos abierta y usar la aplicación y no hay ningún problema pero si usan excel no pueden tener el excel abierto y usar la aplicación al mismo tiempo tienen que cerrar el excel para que puedan usar la aplicación o sea de poder usarla pueden pero no se va a sincronizar se va a quedar ahí con los números estancados en cambio si tienen un sheet tranquilamente pueden tenerlo abierto y todo va a seguir sincronizando es otra diferencia entre uno y otro a ver que me preguntaron por aquí si se va llenando en automático a ver José nos dice para que se genere automáticamente el código id producto ya vamos a explicar esa parte a ver vean este registro ya se guardó ya se sincronizó con la hoja de calma nosotros llenamos esto esto y esto pero nosotros no llenamos esto en ningún momento llenamos esto ¿de dónde salió? vean voy a cerrar esto también vean entre las configuraciones a través del id producto que es la clave principal y nos vamos hacia la derecha llegamos a esta columna initial value ¿qué significa? valor inicial o sea es el valor inicial que va a tener este campo sin que nosotros hagamos nada va a tener un valor inicial automáticamente en el caso de los id se suele utilizar esta función entren aquí con un clic y se les va a abrir esta otra ventana dijéramos y este de acá es el cuadro de fórmula si nosotros hemos usado excel o sheet sabemos que existen fórmulas y un montón de funciones lo mismo sucede con app sheet en app sheet vamos a usar funciones muy muy parecidas a las de excel o sheet muy muy parecidas no puedo decir que las mismas pero un 90% igual para que se hagan la idea perdón entonces para que el id tenga un número aleatorio automático se usa esta función y como se se ingresa una función simplemente la escribes en este caso conforme vayas escribiendo te van a aparecer las coincidencias yo quiero esta unic id una vez que la seleccionas aquí con las flechas de tu teclado para insertarla utilizas la tecla tab el tabulador si no sabes dónde está el tabulador está a la izquierda de la letra q o arriba del bloque mayúsculo ahí unic id y ya se te inserta con los paréntesis para que tú sepas que la expresión que has escrito en el cuadro de fórmulas no tiene errores tienes que ver acá que aparece un check verde se dice que todo está ok y cuando todo está ok le das aquí a save me salió un error acá me salió un error ahí unic id porque no se guardó todo ahora sí así tiene que estar completo unic id y guardando esa es la parte del código que genera el id automático profe los id siempre van a tener este initial value este valor inicial en la mayoría de casos pero no siempre hay casos en los que uno prefiere digitar manualmente el id depende de casos pero en la mayoría se suele dejarlo automático depende de cada de cada uno y de cada caso ajá por aquí franco nos dice diferencias entre key label show y como estábamos explicando aquí vean el key que es el key es la llave o la clave principal más conocido como id es decir yo aquí o acá mejor dicho para que se vea más claro esto de acá es un registro este registro tiene un nombre tiene un precio y tiene una foto en el shift lo van a ver como una ruta la foto como tal se ve en la aplicación entonces a mí nada me impide miren miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer voy a registrar otro producto le voy a poner el mismo nombre vean le voy a poner el mismo precio y le voy a asignar la misma foto fíjense miren mismo nombre precio y foto miren lo voy a guardar miren me dejó guardarlo está sincronizando ya sincronizó ¿por qué me dejó guardarlo igualito? por esto el nombre es igual es igual el precio igual la foto pues nunca va a ser igual son repositores diferentes pero basta que un registro tenga un id diferente ya se reconoce como un registro diferente o un registro nuevo o sea lo que hace diferente a un registro de otro no es el nombre no es el precio ni siquiera la foto lo que los hace diferentes es el id mientras el id sea diferente te va a permitir registrar los mismos datos es como imagínense hermanos gemelos ¿pueden existir hermanos gemelos? obvio que sí pero no tienen el mismo número de DNI por ejemplo o sea hay un factor que los distingue que los diferencia eso es el id el id es el código único que diferencia a cada requiere el label o sea en otras palabras el key jamás se puede repetir no te permite el label que significa etiqueta lo que hace es resaltar el campo al que tú se lo marcas por ejemplo acá miren ¿por qué por qué este está el nombre arriba ¿no? sierra pequeño ¿por qué? yo no le dije que lo ponga arriba incluso está en negrito está resaltado ¿por qué? porque yo lo marqué como label ¿sí? lo que hace el label es resaltar un campo normalmente pues si son productos se resalta el nombre ¿sí? eso es el label el show dijimos que es una opción para mostrar o no mostrar un campo miren estos tres se están mostrando que son el producto el precio y la foto pero yo no veo el ID del producto ¿por qué? porque yo le quité el show o sea no quiero que se muestre y ya que estamos aquí vamos a terminar con esto antes que nos gane la hora después está la columna editable ¿no? editable si está marcado significa que ese campo se puede editar ¿sí? se puede corregir se puede cambiar ahorita les muestro cómo y el campo require requerido ¿no? o bueno requerir ese campo significa ¿qué campos quieres tú hacerlos obligatorios? el ID por ejemplo sí o sí es obligatorio o sea no puede haber registro sin un ID entonces por defecto ya viene así los otros campos tú vas a decidir si quieres que sean obligatorios o no por ejemplo si esta fuera una aplicación mía yo le pondría el nombre del producto obligatorio el precio no y la foto tampoco porque podría ser que no tengo claro el precio y todavía no le he tomado una foto pero pues el nombre sí tengo que tenerlo para poder registrarlo ¿sí? yo le marcaría obligatorio acá require al nombre del producto ¿sí? yo lo haría ahí interviene mucho el criterio de cada uno ¿sí? esas son las diferencias entre eso entre eso entre esas secciones ¿qué otras preguntas? a ver ajá Darwin nos dice ¿cuántas fotos pueden ir? ya en sí no hay un límite es decir ¿por qué en este ejemplo tengo una foto? pues porque yo tengo un campo foto profe yo quiero dos fotos entonces tendría que tener otro campo foto de repente foto 2 no sé foto 3 foto 4 foto 5 las que uno quiera no hay límite esos campos deben ir acá foto 1 foto 2 foto 3 etc pero ustedes sabrán pues que imágenes y videos pues son más pesados que texto entonces mientras más imágenes tenga tu aplicación es posible que a mayor cantidad o a partir de cierta cantidad pues empiece a ralentizar un poco hasta que se ponga un poco lento entonces ahí también depende del criterio de uno si le pones fotos o si no le pones o si le pones pocas fotos o muchas fotos ¿eh? a ver Margarita nos dice ¿se puede crear una regla para que no deje repetir productos? sí sí se puede eso se conoce como bueno aquí estamos hablando de format rule ¿no? reglas de formato o como yo le digo formato condicional por excel aquí se pueden definir reglas pero más que todo son para formato también existen las validaciones acá ¿sí? data validity validaciones si ustedes han usado excel lo que se conoce como validación de datos ¿sí? aquí también se puede validar o sea si no cumple esta validación pues no te permite guardar pero básicamente lo que se maneja es el ID ¿sí? eso también lo van a ir adquiriendo con la práctica a ver ¿qué otra pregunta me dejaron? ah y ahí estamos bien listo bien que el tiempo pasa pasa volando no sé si por ahí tenemos más dudas más preguntas antes de terminar esta primera sesión o qué les ha parecido ojo que estamos empezando ojo que estamos empezando vamos a darle un poco más de detalles a esta aplicación en la siguiente clase y hacer otra ¿sí? pero antes de hacer una segunda aplicación vamos a terminar muchos detalles de esta ajá ah mira Ever nos dice ¿se puede editar desde Excel los precios? sí sí se puede en el caso bueno cuando ustedes quieran editar el contenido de la aplicación por defecto aquí les aparece una acción editar ustedes le dan acá y edita se llamaba no sé si era Peque y el precio me confundí era 10 soles incluso le puedes cambiar la foto la borras y cargas otra foto guardas y se va y se se generan los cambios eso se hace desde la aplicación ¿se puede hacer esos cambios desde la hoja de cálculo? sí ¿cómo? en el caso que nos dice los precios quiero modificar los precios a veces va a resultar más práctico hacerlo desde aquí yo quisiera cambiar los precios por ejemplo no sé este vale 35 y este vale 30 ojo tienen que esperar aquí que guarden que desaparezca esto ahí miren ya desapareció ya se guardaron estos cambios una vez que se guardaron regresas a a la plataforma obviamente acá todavía no pasó nada tienes que darle a sincronizar este es sincronizar te das a sincronizar esperas unos segundos y ya está con la nueva información ¿ok? sí se puede ya vean en el caso de AppSheet vamos a cortar un poco por acá estamos terminando esta primera sesión pero indicando lo siguiente AppSheet chicos se enfoca en aplicaciones de uso empresarial más que todo para uso interno de empresas o negocios o también aplicaciones personales entonces profe estas aplicaciones se pueden aplicar en una tienda de aplicaciones de poder se puede si es posible pero ahí estamos hablando de planes de pago ¿ok? lo que nosotros vamos a ver son todas las opciones que nos permite el plan gratuito porque todo lo que vamos a hacer va a ser libre y todas las aplicaciones que ustedes creen van a ser suyas de por vida vamos a ver también cómo compartir estas aplicaciones aunque antes de eso vamos a ver cómo usarlas desde el teléfono eso lo vamos a ver en la siguiente sesión vamos a darle unos retoques a esta aplicación a esta primera que estamos haciendo vamos a ver cómo usarlas desde el teléfono o desde una tablet también y después de eso vamos a ver cómo compartirla con otras personas y vamos a ir hablando un poco más de los detalles del mismo plan gratuito que vamos a usar margarita no dice se puede hacer una para ordenar la comida de un restaurante ya si te refieres a que sea una app pública para que cualquier persona acceda sí sí es posible pero con un plan de pago dentro del restaurante depende les voy les voy soltando spoilers en el plan gratuito se puede compartir la aplicación con un máximo de nueve usuarios nueve porque ustedes cuentan como usuarios son diez en total y ustedes van a compartir su aplicación con un máximo de nueve personas pueden hacerlo de manera gratuita pero si necesitan compartirla con muchas más personas si estarían estaríamos hablando de un plan de pago pero si se mantiene dentro de nueve o menos lo pueden hacer de manera gratuita vamos a ir conociendo todos esos detalles poco a poco chicos es parte del curso ya van a ver se puede imprimir el catálogo si claro que si eso tiene que ver con las automatizaciones eso lo vamos a ver en la segunda semana todavía pero de poder se puede si se puede listo chicos aquí estamos quedando por el día de hoy entonces ya sabemos pues que nuestro horario es de seis a siete y media ahorita estamos los días martes jueves y sábado esta semana y la siguiente hagamos lo posible por estar desde las seis en punto porque empezamos en punto para no perdernos ningún detalle de todas maneras ahí vamos a estar en contacto en el grupo de whatsapp por cualquier detalle y con nuestros coordinadores que nos van a apoyar en cualquier situación pero hagamos lo posible por estar desde primeras horas para no perdernos nada de nada y estar haciendo juntos y como muy buen ejemplo nos han dado nuestros compañeros hoy día profe a mí me salió esto a mí no me salió esto comparte en pantalla y lo vamos solucionando vamos trabajando así todos juntos nos damos la mano todos y pues todos salimos ganando aprendiendo un muy buen plus en su currículum o en su emprendimiento o negocio propio ya van a ver todas el abanico de posibilidades que da esta plataforma ya la van a ir conociendo listo chicos no les quito más tiempo y nos pasamos unos minutos les agradezco mucho mucho su asistencia su participación les agradezco mucho más eso y de aquí nos estamos reencontrando en la siguiente sesión el día jueves no se olviden de revisar el material y vamos a ir avanzando preparen dudas y preguntas si es que quedaron para resolver en la siguiente clase en la siguiente sesión listos